Manuel Arguello Vargas, se ha hecho popular aquí en Grecia y nosotros queremos saber por qué razón. De momento lo único que sé es que es un hombre trabajador y honrado, pero quiero conversar con él para saber más detalles. Y aquí está don Víctor. Quiero hacerle un par de preguntas, don Víctor, ¿me permite? Usted que haga las que quiera. Primero que todo le cuento, me costó conseguirlo porque yo he preguntado a don Víctor, don Víctor y nadie me ha dado razón. Es que mucha gente no me conoce. Entonces, ¿cómo debí preguntar? Por pito, pero por pito para dos peladas. Don Víctor decidió un día dejar los zapatos guardados para siempre. Y desde aquel momento ha pasado mucho tiempo. Hoy va por donde quiera recorriendo caminos a pies descalzos, cómodamente y haciendo amigos por donde quiera que vaya. El hecho de despojarse de los zapatos no fue una decisión antojadiza. Fue motivado por una acción familiar en su niñez. Yo soy de una familia de tres y yo no estudié por no ponerme zapatos, pero le doy gracias a Dios que soy lo que soy. ¿Por qué? ¿Nunca quiso ponerse zapatos? Porque mi familia era muy pobre y mi papá trabajaba al campo y mi mamá era dama de casa. ¿Y usted no quería provocar gastos? No, a mí, cuando yo entré a la escuela, cuando tenía 13 años hice la primera comunión y me regalaron los zapatos. Pero mi manillo mayor estaba en una parte, no indebía y le mandaba a decir a mi mamá que le mandaran los zapatos. Entonces mi mamá llegó y me dice, ¿por qué se me le dan los zapatos? Don Víctor ha ganado popularidad en su pueblo por los diferentes oficios que ha practicado. Aún recuerda cuando era marcador de la plaza de su comunidad. Ahora, aquí en la plaza, ¿qué es lo que usted hacía exactamente? Marcar la plaza. Marcarla, ponerle cal. Ponerle cal, ahora es solo pintar. Entonces yo supongo que usted se sabe todas las medidas de una plaza, más y menos. Sí, sí. ¿Cuánto tiene el área pequeña, por ejemplo? 5.50. ¿5.50? 5.50 metros. Bueno, 5.50 metros. ¿Y el punto de penal, cuánto tiene que estar del marco? A 11 pasos. ¿11? A 11 metros. ¿Y a grande, cuánto mide? 16.50. Y de punto de penal a la media luna, ahí, son 9.15 metros. ¿Y cuánto gastaba de cal en calando una plaza entera? Es que era variable, según la cal que fuera. Pero su relación más fuerte con el pueblo la tuvo cuando trabajó en la entrada de un par de salones de baile. Allí no solo compartió con sus vecinos, sino con artistas de todo nivel. Bueno, sí, yo traje en la puerta de un salón de baile con disco móvil. Bueno, varias veces con conjuntos, también trabajaba en cumpleaños. Yo supongo que tuvo que haber conocido muchos artistas. Bueno, conocí a Pomalo, Galos, Vía Libre, Manantía, Caribú. ¿Internacionales también? Sí, internacionales, pero trabajando en nuestra parte. ¿De quiénes conocí? Bueno, en el agua conocí a Yuri Mateo. En Noreli, cuando él existía en un salón que llamaba Noreli. Ahí conocí a las chicas de Cannes, a Luis Figo Vargas. Después... ¿Le quedó en el recuerdo de alguna canción, de todos esos? No, es que a mí me gusta la música, pero no me gusta bailar. Es un hombre honesto, de buenas costumbres, honrado como ninguno y amigo de hacer el bien. Muchas cualidades en una sola persona que por amor a su familia decidió un día caminar a pata pelada.